México, nuestro México, este gran país, esta gran tierra de volcanes, duramente criticada por nosotros mismos, que tarde o temprano entendemos que algo no se está haciendo bien, que las cosas no están funcionando adecuadamente para que nuestra querida patria se desarrolle, progrese y salga adelante. Amigas, amigos, si nos levantamos pronto, sin reproches, sin excusas, desde luego que seremos un país imparable, pero mientras persistamos en ser flojos, mientras sigamos haciendo las cosas al ahí se va, mientras ese levantarnos pronto, el sentido figurado no enraice bien en nosotros y nos haga entender que madrugar, hacer las cosas rápidamente, sin excusas, nos permitirán, primeramente, ser excelentes mexicanos y segundo, por consecuencia, hacer de México un país imparable. Tú, amiga, amigo, ¿de cuáles eres? ¿De los que se levantan tarde o de los que se levantan temprano? El sentido figurado, te lo dejo de tarea.